Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió, donde hay dos o tres Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió, donde hay dos o tres Quédate, quédate Quédate, Señor, en mi corazón Quédate, quédate Quédate, Señor, en mi corazón Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así calmar la sed del corazón Quédate, quédate Quédate, Señor, en mi corazón Quédate, quédate Quédate, Señor, en mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió, donde hay dos o tres Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió, donde hay dos o tres Quédate, quédate Quédate, Quédate Quédate, Señor, en mi corazón Quédate, quédate Quédate, Señor, en mi corazón Cristo mío, ha de mi alma un altar Para adorarme con devoción Para beber el agua de la vida Y así calmar la sed del corazón Quédate, quédate, quédate Señor en mi corazón Quédate, quédate, quédate Señor en mi corazón Quédate, quédate, quédate Señor en mi corazón Quédate, quédate